Música Yo sé que aquí se está haciendo muy trabajo y sé que aquí la policía está muy comprometida Pero ayúdenos a dar ideas y me cuentan los problemas Música Necesitamos más constancia, más policía, más seguridad Es demasiado, aquí hay demasiada inseguridad, aquí hay mucha delincuencia Aquí es terriblemente que uno no puede tener seguridad ni para dormir, ni tranquilidad El problema más común que tenemos acá es el tema de la extorsión Pues la verdad en estos tiempos ha mejorado un poquitico, la verdad porque andaba muy mal de seguridad Ha mejorado un poco pero falta más solidaridad de parte de los ciudadanos y de la policía Por favor necesitamos de manera urgente que hagan una labor más agresiva En la campaña de la inseguridad que está viviendo en este sector Yo estoy comprometido con la convivencia y seguridad en Neiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!